Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz Yo a los pollos les aviso Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Anda, Lázaro, Patricio, tu mujer es muy bonita Acostadita en la cama, parece una palomita Anda, Lázaro, Patricio, tu mujer es muy hermosa Acostadita en la cama, parece una mariposa En medio de los arroyos, cerquita de Tres Zapotes Cerquita de Tres Zapotes, en medio de los arroyos Y una caída con pollo, platicar con un coyote En medio de los arroyos, cerquita de Tres Zapotes Anda, Lázaro, Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó Anda, Lázaro, Patricio, tu sombrero vuela y vuela Por el aire va diciendo que este amor no se desvela Por el aire va diciendo que este amor no se desvela